¡Suscríbete al canal! 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 Música, es como un viaje donde vos vas hacia la isla Victoria, estás viendo el paisaje pero al mismo tiempo la pasas increíble y como dijiste vos, es algo exclusivo de Travel Rock y vas hacia el bosque también de los Arrayanes. Y yo les tengo un dato muy especial para ustedes. Siempre tiene datos raros, Ruggero. Un dato muy especial también para toda la gente que capaz no lo sabe. Cáchate esto, cómo te tira toda la data con que la mano está acá. ¿Estamos listos? Bueno, parecería que Walt Disney, el señor Walt Disney... Me da medio sanatero también, ¿viste? Escuchámosle todo con la mano de Walt Disney. Porque te viene, te la tira... Ah, sí. Muy sano. Es que Walt Disney, además de ir al bar de hielo y congelarse, porque también dicen eso, que se congeló en el bar de hielo de Bariloche... Le mandamos un beso, le mandamos un beso. No, no, lo que dicen es que se inspiró en el bosque de los Arrayanes para hacer Bambi. Bambi. Sí, Bambi. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Y, ¿viste? ¿No lo sabían? Ruggiero lo sabe. Es un buen propósito. Ruggiero lo sabe. Una nueva sección. Es espectacular, qué grande. ¿Podemos, tenemos imágenes de eso? Sí, tenemos imágenes y vamos a ver un poquitito más sobre la Isla de Victoria y esta fantástica excursión. A ver. ¡Vamos a ver un poquitito más sobre la Isla de Victoria y esta fantástica excursión. Pura, pura, pura diversión en el catamarán de Travel Rock. ¿Por qué? Porque la Isla de Victoria, los bosques de los Arrayanes, solo con Travel Rock pueden ir. Pueden ir y vivir esa hermosa experiencia. Todo hay que hacer, chicos. Es como que cada excursión es exclusiva, es tremenda, es única, es mágica. Y ya empieza en el avión, ¿verdad? Claro, el avión que es importante. Acuérdense, promedio dos horas de cualquier parte del país llegar a Bariloche. Lo que yo tardé en hacerlo en un día, 24 horas, en avión, es en dos horas aproximadamente. Y podemos ver ese tape donde demuestra que los chicos, además de ir seguros, en dos horas llegar, tener un buen catering, los pibes la pasan bien arriba del avión. No, es una fiesta. La pasan muy bien, se divierten un montón. Y además, ¡hey! Los aviones son de Aerolíneas Argentinas. Así que tenemos una frota. Podemos verlos. La imagen de los aviones. A ver un poquitito si aparecen por acá. Queremos los aviones. Llamémoslos, llamémoslos. Aviones, ¿dónde están? Aquí están. Queremos aclarar algo. Esto es un fotomontaje, obviamente. Los aviones son de Aerolíneas Argentinas, pero acá queremos dejar explícito que son exclusivos de Travel Rock, pero son de Aerolíneas Argentinas. Hermoso. Increíble. Inigualable. Necesito ver ese tape donde me demostrás todo esto, que es una locura. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos los aviones! Y la gente que viaja por primera vez en avión para irse de viaje egresado por Travel Rock. Si no me equivoco, acá va a aparecer rafting. Ahora, fíjense, mirá. Este es el río Limay. ¡Qué lindo! Este es el río Limay, y después de esta excursión espectacular, tenés una merienda súper, súper rica. ¡Qué bien! No, me encanta, ¿sabés? La aventura que vivís ahí con tus amigos. Es tremendo, es tremendo. ¿Esa es Argentina? O sea, me da como un orgullo nacional hermoso. Esto es Argentina y esto es Bariloche, ¿qué podrán? Imitarla. Pero jamás igualarla. Claro que sí. Che, qué lindo todo lo que estamos viviendo. No sé, un resumen rápido de todo lo que vivimos. Vamos. El avión, el hotel, las excursiones, las cámaras de seguridad, asistencia médica, camiones 4x4. Sí, los predios, que son una cosa de locos. Y las excursiones lo dijiste vos, pero lo que pasa es que son tan exclusivas. Los shows son exclusivos, que nos vuelven locos, chicos. Y no hay que olvidarse las pulseras para ir a los mejores lugares que hay en Bariloche, que son de Travel Rock. Claro. Y ahora, ¿saben qué? Mi cerebro... Mano en el bolsillo. ...me dice que vamos a ver uno de los mejores boliches de Bariloche. El Boliche Cerebro, que es una bomba, una bomba y no se lo pueden perder. Vamos a verlo, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá mía, qué fiesta que hay en Cerebro, mi querida gente, no se lo pueden perder, ¿eh? Y Genux, yo quiero que conozcan Genux, porque es una cosa moderna que vos te sentís en el 2050, porque es muy futurista la situación. Estás ahí y no lo podés creer, ¿y se los puedo mostrar? Sí, claro. ¿Puedo mostrárselo? Porque a mí el que más me gusta de todos, lo confío yo en este momento, es Genux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, como los trofeos. Como los trofeos como mi amigo. ¿Qué otro boliche hay así bien arriba? No, no, está todo bien con lo de ustedes, pero mi favorito es Bypass. Los Leones, el show ese de luces de... Los de láser. Los de láser. Ah, es el de Versace. Es el de Bacu para el Tano, todo lo lleva para el Tano. Me gusta, me gusta. Y que me recuerda un poco a las mansiones esas de Estados Unidos y todo, como dijiste vos, con columnas hermosas. Y además, show de láser que no vas a encontrar en ningún lado. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta que no te la hice de nunca? ¿Qué le vas a decir? Perdón, eh. A ver. ¿Qué le vas a decir? Porque siento que hay mucha gente del otro lado que se está preguntando el mismo que yo. Nicolás, yo creo que esto te puede preguntar cualquier cosa. Sí. Uh, a ver. Pero, eh, puedo ser un ignorante y muchos se reirán. Pero, ¿qué cazos es Versace? ¿Qué cazos es? Gianni Versace. Sí. El grande Gianni Versace, que la canción es Gianni Versace. Sí. Versace on the floor es porque lo asesinaron a Gianni Versace y justo se quedó en el... Ah, era muy fuerte, chicos, la historia. Es algo como muy fuerte, no te lo voy a contar. Ok, pero yo pregunto por él y dice, ¿qué es Versace? Mejor que quedarse con la luz de láser. Eso es Bypass. Vamos a ver, vamos a ver supuestamente lo que le hace acordar a Versace. Bypass. Mirá. 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 mira aquí por aquí bueno esa era la mansión de ya al estilo italiano yo tengo que confesar que tampoco sabía muy bien lo de versaje se dice versaje o versaje versaje verás a tegui por ahora aprendo de rulles se aprendan cosas y acá lo importante es que cada boliche tiene los suyos yo te hablé de genus antes hablamos de bypass de fuera viene grisú que es uno que acá lo tiene acá lo tiene el rullero pero ahora yo te hablo de rock que tiene unas gradas increíbles un sonido envolvente es espectacular suena de increíblemente bien si podemos ir a verlo por favor señor director a ver acá y y y y y y y La verdad que me gusta muchísimo la onda que tiene Rocket, pero yo tengo aquí In The Heart, en el corazón. Te doy temprano. Sí, con mi querido Grisú. ¿Saben por qué? Ah, no. Bueno, yo les dije que lo de Gianni Versace. A ver, un segundito, bailamos con todos. Me cuesta agarrar. No llego, eh. A ver, vamos, vamos. ¡Sale, Nico! ¡Haz lo tuyo! ¡Esa! Me está molida. Bien, bien, bien. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué, Nico? Te voy a dar una info, una notición, algo exclusivo también a vos. ¿Es bueno o me van a delirar? No, para vos, ¿qué significa Grisú? Eh, eh, no sé qué. Pensalo, ¿qué puede significar Grisú? Lo busqué un poco en mi cabeza y dije, la verdad es esto. Pensa, bueno, Grisú está, ahí están las cuevas. Entonces, ¿qué podría llegar a ser mínimamente? Pensalo, también a casa, piénselo. Eh, eh, para, eh, no, la verdad que no sé si lo busqué de vuelta y no lo encontré. Bueno, Grisú significa mina de carbón. Ah, excelente. Y por eso, es una mina de carbón, Grisú. Pero hay una parte que tiene como un ventanal hermoso. Ey, un ventanal, primer piso, ahí plano tierra, se dice plano tierra, no sé si se dice, pero yo lo puedo decir igual. Y bueno, da al lado, al lado, al guapi. Claro. Así que, es un boliche hermoso y vayamos a verlo, por favor, que se merece todo el amor del mundo. Y bueno, ya está. Chicos, perdón, pero necesito viajar con Travel Rock urgentemente, porque esto se está poniendo cada vez más bueno. Día de campo, me habías dicho que te gustaba vos. La foto del caballo. Increíble, la foto del caballo, claro, que tenías acá el otro día. Claro. Ahí también fue en el Valle del Chaluaco. Claro, y después el asado. Es que es todo, ahí el fogoncito, la guitarra, el asadito. Es que yo creo que en el día de campo también empiezan ahí a nacer algunos amoríos. ¿Por qué sí? Yo siento que el atardecer como te genera. Genera otra vez. Como esa sensación. A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver. A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? A ver, ¿podemos ir a ver el día de campo, por favor? ¡Suscríbete! 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 en otro lado. Es mágico, es mágico como lo que nos pasó a nosotros acá en este estudio hermoso. Y además, quiero agregar una cosita más. El viaje de egresados. Gente, es uno en la vida. Uno. A pasarla bien, ¿no? Con Travel Rock. A menos que sean los chicos que le regalamos otro. Pero bueno, ese es un caso especial porque la gente de Travel es mágica. Sí. Bueno. Mi querida gente, los quiero mucho, pero hoy también. No quiero irme. Hoy también se terminó el programa. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Sí, señor. Sí, nos volvemos a encontrar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A la hora del rock? ¡A la hora del rock! ¡Otra vez el rock show! ¡A la hora del rock! 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 ¡A la hora